Un picazón en la cabeza y sudor. A ver, repite, ¿puedes repetir, por favor? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sentí mucho sudor en la cabeza. Ok. Y picazón. Ok. Luego, sentí también con picazón por el resto del cuerpo, que estaba comenzando a sudar. Así de repente, yo ni cuenta me daba, mi esposa decía que se movía mi mano sin querer. Sí, hermana, ¿cuente usted que ve allá? Se le movía nada más su mano, así. Era todo lo que se movía. Ok. Su mano. Ok. La mano derecha. La mano derecha. Era la mano derecha. Sí, ok, hermana. ¿Mora, hermana? Sí. ¿Ya está todo bien? Sí, pastor. Cuando yo le decía, pregunta al demonio o algo, se le movía la cabeza, ¿no? ¿Se acuerda? Sí. Sentía como que me iba... Ansia de pegar el cabezazo a la computadora. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Ansia de pegarle cabezazos a la computadora. Ok. ¿Sintió eso? Sí. ¿Y sentías, hermana, usted se cuenta que cuando el demonio le preguntaba, le respondía con la cabeza? ¿Se da cuenta? Sí, sí. ¿Ya fue libre, hermana? ¿Ya fue libre? Amén. Yo no creo que sí. Es que hay una gran diferencia. Es que ustedes son de... Él es de Jesucristo. Amén. Y él está en santidad ahora. Estuvo en pecado, está en pecado en santidad ahora. Amén. Él le perdonó a Dios por los pecados. Amén. Y los demonios saben eso, los demonios saben la palabra de Dios. Los demonios no saben quién está en serio con Cristo, quién no, quién sí. Sí. Entonces, yo sé lo que hace más obedecer. Por eso que el demonio es otro. Lo que yo le preguntaba a Sintiáquer así. Porque yo le decía lo que... Yo le decía la palabra. Yo le decía lo que... Dice la palabra de Dios. Y yo conozco la palabra de Dios muy bien. Sí. Y él movía la cabeza que sí. Esa pregunta. Está sano ya, sano ya. Sencillo. Sí, pastor. Sí. Hay cosas que tú antes no hacías. Por ejemplo, tú puedes ir a correr siquiera ahora. No pasa nada. Está pita sano ya. ¿Quieres correr? ¿Quieres correr? ¿Quieres probar? Sí. Bueno, vente a correr mientras hablo con tu señora. Corre, tranquilo que estás sano ya. Y regresa enseguida. Goza a ti de tu salida. ¿Qué pasa? Sí, pastor. Sí, pastor. el evangelio si más renovado también bien ¿cómo te sientes? si, me siento más bien renovado ya puedes hacer lo que tú quieras la actividad que tú antes la actividad que tú antes lo podías hacer ya la puedes hacer si no creo no creo en el nombre de Jesús que sí sea que pues al ir corriendo me sentía renovado así sencillo sencillo, así sencillo es yo contigo yo contigo delante de ti he tenido como unos 5 casos más o menos de ataque epilético la gente ya y toda ansiosa no, todos no, yo no creo y es rápido es que Jesús todo lo hizo una cruz de la pared eso no depende de mi eso es Jesús que ya lo hizo lo hizo lo demorio como la gente no los pastores mucha gente no maneja esta parte que están fallando hasta la tienen miedo entonces tiene que en la congregación enferma hasta ellos mismos enfermos sí mi esposa dice nosotros vamos a una congregación pero el pastor no cree en la liberación pero mi esposa sí amén y y y también tú crees en la liberación también nosotros creemos incluso hasta bueno la verdad pastor nos conocimos por internet mi esposo y yo nos conocimos nos conocimos por internet internet nos ha ayudado en todas las formas nos ha ayudado incluso hasta buscamos otra vez un libro que se llamaba tiempos de victoria de un pastor argentino para liberación lo leímos hicimos lo que decía que pasos pasos para la liberación todo eso pero digo necesitamos una persona que tenga autoridad mayor que nosotros somos un cuerpo de Cristo este cuerpo es grande y tiene muchos 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 miembros muchas funciones y todos es para el todos trabajan para el mismo cuerpo amén entonces yo soy una parte de ese cuerpo dedicado a gracias gracias por ser parte de nuestra necesidad porque ahora puedo decirle que gracias a Dios 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 me lo puso en el camino porque mi esposo le dio le dio y le dije pues sabes que acuéstate en el sillón y yo me puse a buscar por internet como loquita dije voy a voy a voy a buscar voy a encontrar voy a encontrar yo sé que voy a encontrar algo para mí y empecé y de repente de ellos predicaciones eso es para mí eso es para mí pero cómo será cómo será de repente veo que dice pueden ser liberados por medio de la de la de la cámara bendito Dios gracias Señor gracias Padre porque tú pones los medios y después no me no encontraba yo mi contraseña no se vio no me acordaba de mi contraseña no podía yo entrar dije Señor incluso en ese momento le di una convulsión a él le di una convulsión y le dije empecé me empecé a recordar lo que usted estaba diciendo de la de la predicación que recoges tus cosas y te largas en el nombre de Jesús entonces yo empecé a orar por él así y me dice pero por qué me dices eso a mí o sea lo estaba diciendo pero no lo estaba diciendo él sino que era el demonio así es decía por qué me estás diciendo eso a mí y le digo sabes por qué porque pronto te vas a ir con todos tus huestes de maldad en el nombre de Jesús y pudimos contactarnos así que fácil con usted así de repente cuando pasó la convulsión seguimos buscando y de repente una videollamada y entró bendito sea el Señor así trabaja Jesús así es Dios llega en el momento justo amén somos sus hijos hermanas gracias gracias de verdad gracias le estoy agradecida con el Señor porque yo le dije sabes que Señor yo no quiero vivir en los tiempos antiguos porque anteriormente todo un día que le daban le daban se quedaba dormido todo el día yo tenía que estar a su lado le dije ya no quiero volver a los tiempos antiguos ahora quiero Señor que tú hagas algo diferente y hoy precisamente en en Joel ¿qué dice en Joel? lo que le dices en la mañana Joel 1 20 en la mañana precisamente estaba yo le agarra le dio la cita de la mañana y le dije sabes que Señor lo primero que es darte gracias a ti de repente se manifiesta ese demonio pero en el nombre de Jesús yo me declaro lo declaramos libre aún en la prueba estamos gozosos Señor en el nombre de Jesús y empezamos a leer y una palabra que tocó el corazón de mi esposo y y era un texto que que yo lo declaro y le digo si así será ¿qué dice? dice tierra no temas alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas ya Joel 2 21 amén amén y hoy le dije a mi esposo ¿sabes qué? este cuerpo es su tierra de Dios es la tierra así es que hoy hizo grandes cosas nuestro Padre Celestial amén hermana aleluya gracias a Dios nos gozamos por eso porque de verdad el Señor tenía propósitos hoy hoy 6 de mayo que mi esposo fuera libre amén 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 no y ahora por ahí entre entre 5 de día me llama para que como la ha ido ¿ok? para que la gran diferencia claro que sí vamos a estar en comunicación y estamos bien agradecidos con el Señor primeramente con el Señor por ponernos a usted como Dios lo usó como un vaso de honra si hermana yo a mi Cristo le trabajo desde que Él me liberó a mí me salvó a mi hermana yo le entregó la vida a Él y ahora le sirvo completamente 24 horas al día me pone mal a la una de la madrugada siempre respondo le cae el internet siempre respondo a cualquier hora 24 horas al día dedicado al Señor hermana trabajando de veras gracias gracias porque el Señor hace cosas maravillosas planes tiene el Señor para con nosotros que a veces no sabemos amén pero el Señor sabe sabía que yo estaba desesperada desesperada angustiada yo decía a mi esposo no no te quiero ver acostado no te quiero ver acostado yo sé que Dios no me puede dejar avergonzada porque yo creo en ese Dios que Dios libera que Dios sana yo no yo no pueda permitir que nadie le robe su gloria a Jesucristo amén amén glorioso Cristo